Gracias a ustedes, porque de la manera que me ayudaron a mí, hoy estoy aquí, que hace un año hubiese querido estar con ustedes, yo quiero que ayuden a más personas, así que soy sobreviviente, lo digo a mucha honra, pero mientras la vida me quede, voy a seguir apoyando la causa contra ustedes.